¿Qué es el protocolo de la minería? En caso de un participante de esta feria, recordemos que concurrieron 23.000 personas en esta feria mundial y lógicamente a partir de ahí se comunicaron a todas las delegaciones que habían visitado Canadá para que tomen el resguardo y las medidas que corresponden de acuerdo a las normativas vigentes en cada país. Eso ha hecho que el intendente no rompió ninguna regla, ninguna normativa porque no era un país considerado de circulación viral. ¿Qué es el contagio de la minería? Por una cuestión simplemente de seguridad, pero aquella persona que en la primera semana no presentó síntoma, casi en el 99,9% de seguridad, en la segunda semana no va a presentar ninguna sintomatología porque ya pasó el periodo, digamos, de contagiosidad que tiene el coronavirus. Bueno, la forma de transmisión es lo que decíamos, estar en contacto con una persona que está tosiendo y no está tomando la medida de protección, el estrecharse la mano y inmediatamente después de eso llevarte la mano a la boca, a la nariz y tocarte los ojos, esa es otra forma de transmisión, compartir un mate, besarse, esas son las formas, digamos, de contacto directo con una persona enferma. Pero recordemos que hoy no tenemos posibilidad de transmitirnos coronavirus porque no hay circulación viral. Estas son medidas que uno tiene que tomar para evitar las otras enfermedades respiratorias que sí están circulando y se van a recrudecer ahora que comienza el invierno. Bien, ¿y cuáles son los síntomas que presenta una persona que efectivamente está infectada? Bueno, una persona que tuvo en contacto con otra persona enferma de cualquier enfermedad respiratoria va a empezar, generalmente la puerta de entrada es la boca, con dolor de garganta, rino reacuosa, empieza a gotearte la nariz y la tos. Y en algunas personas también, de acuerdo a su estado inmunológico, puede o no tener fiebre. Mucha gente cree que sí o sí tiene que hacer fiebre. No, muchas personas, debido a su buen nivel inmunológico, no hacen fiebre y empiezan con la rino reacuosa, el dolor de garganta y la tos seca. Esos son los síntomas, digamos, de la persona que tiene en este momento un cuadro respiratorio agudo. Bueno, los síntomas específicos, aquella persona que tenía estos síntomas específicos, digamos, y que estuvo con el nexo epidemiológico en un país de circulación viral, no tiene que concurrir ni a la guardia del hospital ni a un consultorio externo privado a ningún lado. Lo único que tiene que hacer es llamar al 107, que es, digamos, el teléfono de emergencia nuestro o de cualquier localidad de la provincia de Santa Cruz, tiene que llamar al 107 y comunicar que estuvo en estos países de circulación viral, que nosotros vamos a activar el protocolo y le vamos a decir cuáles son las medidas que tiene que tomar en caso de dar, digamos, positivo la enfermedad de coronavirus. Bueno, en caso de tener un caso sospechoso, lo que nosotros hacemos es, primordialmente, la muestra más importante es el hisopado de nariz y de boca. Con este resultado nosotros lo ponemos en un tubito, se lo sella y se lo manda a Río Gallego. Río Gallego lo manda al Instituto Malbran de Buenos Aires y entre dos y siete días recibimos el informe si el caso es positivo o negativo. Ese es el procedimiento que se utiliza. Sí, las medidas recomendadas para todas las enfermedades de transmisión respiratorias, así como en esa está el coronavirus, son evitar aglomeramientos, lugares donde haya mucha gente, que haya personas enfermas, que estén estornudando, que estén, digamos, con algún síntoma respiratorio. Evitar esos lugares y en nuestros domicilios y en nuestro lugar de trabajo extremar las medidas de higiene. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, no hace falta comprar alcohol gel. Si lo quiere, digamos, hacer, lo puede hacer, lavarse las manos también con el alcohol y hacer la limpieza de la superficie de todos los lugares de la casa o del lugar de trabajo con una solución de agua con lavandina. En un litro de agua poner 10 centímetros de lavandina, embeber un trapo limpio y con esa, poniéndose guante, con ese trapo limpiar la superficie de la computadora, del escritorio, las mesas donde uno convive y come, toda la superficie que uno crea que puede estar expuesta lo puede hacer limpiando con esta solución. Y extremar esas medidas, simplemente lavarse frecuentemente las manos, usar toallitas, digamos, descartables en el caso de que esté resfriado o con tos, inmediatamente luego de utilizarla hay que tirarla. No usar, por ejemplo, pañuelos de tela y al sonarse la nariz o al estornudar utilizar el pliegue del codo para no diseminar las gotitas.